¡Bienvenidos a un nuevo programa WWE 2K15, temporada 3 de SmackDown! ¡Vamos para allá, chicos! Empezamos el programa de hoy con AJ Lee vs Cameron. ¡Cameron! Hace tiempo que no vemos a Cameron por aquí, ¿eh? Hace mucho tiempo que no vemos a Cameron. Ahí tenemos. Muy bien. Vamos con la presentación de Cameron. Muy bien. Ahí está. Hoy tenemos solo dos combates, ¿eh? Contando este. Así que será un programa bastante rapidito. Vamos a manejar a AJ Lee. Bien. Empezamos bien. Nos subimos a tercera cuerda y... ¡Bumba, bumba, bumba! ¡Hostia puta! No le he dado. ¡Hija puta! Pues se vuelve a intentar. Ahora sí. Perfecto. Más inversión. Yo se lo hago ahora. A ver. Hasta luego. Hasta luego. Otra por aquí. Toma. Ah, labrona. Inversión mía. A dormir. Vale. Vamos a hacer un momento personal. Y ya que estamos, pues al remate, ¿no? Bueno, aún no está tocada. Tiene que estar un poquillo más tocada para hacerle yo eso. Vale. Vamos a hacer el pin, porque a lo mejor cuela. Ahora ya sí que sí. Aunque va a tocar cuerda. Vale. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver. Una. Vamos a hacer el momento personal, ¿eh? Porque ya que estamos, vamos a hacer otra llave de estas. Pasamos una pequeña burla para subir un poquito el porcentaje. Otra burlita. Y ya tenemos aquí el momento personal. Se lo hacemos. Y no me va a hacer falta hacerle el remate. Y vamos a hacerle el pin. Hasta aquí, Camerón. Una. Dos. Tres. Se acabó. Ahí está. Muy bien. Pues vamos con el último combate de este programa. Tenemos un buen combatazo, el que se viene a continuación, chicos. Ahí está. Darren Jones versus Titus O'Neil. Vamos para allá. Vamos a manejar a Darren Jones. ¿Cómo hace el movimiento personal de este pavo? En pie delante y en el suelo torso. Vale. Perfecto. Y perfecto. Vale. Vamos a hacer otra vez. Vale. Ah, qué cabrón. Vale. Y... Ahora sí. Vamos a hacer aquí una llave. Sí. Vamos a hacerla aquí mismo. A ver. Venga, súbete ahí. La cojamos del brazo. Lo subimos a la tercera cuerda. Y... Y... Bomba. Perfecto. Y ahora que está en el suelo. Ahí está. Movimiento personal. Perfecto. Dos. Y tres. Y hacemos el remate. Ahí está. Perfecto. Y power pin. Una, dos, tres. Se acabó, chicos. Vamos con las repeticiones. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver si carga. Vale. Está guardando. Pues, chicos, ya sabéis. El próximo jueves volvemos con el horario habitual. Ya sabéis que estas dos semanas el horario no ha sido respetado. ¿Vale? Porque hice round en directo. Y así que eso quiere decir que los horarios, pues, básicamente, como que se dé... Como que cambia un poquito el horario, ¿vale? Pero quiero volver a la normalidad. Hoy es jueves 11 de mayo. Hoy tocaría round, pero estoy subiendo SmackDown. Para ir a... Para tener los mismos episodios en ambas arenas. Así que, chicos, el próximo jueves round y el próximo viernes en SmackDown. Donde volveremos de nuevo con el horario. Twitter y Facebook en la descripción. Y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao.